¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a mi canal de Chef Javi. Hoy les traigo una nueva receta. Hoy vamos a preparar chaufa de quinoa. Los ingredientes que requerimos para hacer nuestra chaufa de quinoa son aproximadamente de quinoa tenemos una tacita que ya está lavada, la he lavado tres veces y luego la he escurrido. También necesitamos fondo de pollo, también necesitamos pimiento picado finamente y una cucharadita de quion o jengible y también necesitamos cebolla picada finamente, cebolla china, sal, ajo en polvo, aceite de ajonjolí, canela china, sillao, dos huevos y también vamos a necesitar pollo. En una cacerola vamos a agregar nuestra quinoa que ya está limpia y también vamos a agregar el fondo de pollo y lo vamos a llevar a cocinar. Bueno, la quinoa casi ya está, solo falta unos minutitos que termine de secar, vamos a agregar sal, pero no vamos a agregarlo porque recuerden que el sillao ya contiene sal. Una vez que la quinoa ya se ha terminado de cocer y de secar todo el agua, tiene que estar al punto dente y lo ponemos en un colador para que se escurra todo el líquido que hay, que quede así, sin nada de líquido. Lo vamos a reservar ahora. Ahora sí vamos a condimentar nuestro pollo, vamos a agregar sal, un poquito también de aceite de ajonjolí, ajo en polvo, ya sí vamos a freír los huevos, en una sartén hemos agregado un poquito de aceite vegetal, y también vamos a agregar el pimiento picado. Vamos a agregar también aceite de ajonjolí y vamos a coger una porción de quinoa. Y vamos a agregar el pillá. Y vamos a agregar el pillá. Y vamos a agregar el pillá. Y vamos a agregar el pollo y el huevito. Y vamos a agregar también al juguito del kion que habíamos tenido antes. Solo el juguito. Vamos a agregar la canela china. Y también aceite de jonjolí. Finalmente vamos a agregar la cebollita china. Recuerden que la cebolla china se agrega casi al final para que así no se marchice rápido. Y finalmente nuestro chaufa de quinoa ya. Ahora si lo vamos a servir. Finalmente lo vamos a poner en la decoración. Bueno y finalmente hemos terminado de preparar nuestra caja de quinoa Es una alternativa muy rica y saludable Ya saben que pueden reemplazar en vez de arroz, pueden reemplazarlo por quinoa También queda muy bien Y bueno, para aquellas personas que por primera vez me están viendo Les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo subo videos Y les mando un fuerte abrazo a todos mis seguidores Y gracias por apoyarme, les mando muchos besos Nos vemos en el próximo video